Hay empleo, pero no es estable. A veces los liquidan cada tres meses, cada tres meses y medio. Elinda Quesada, activista del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, participó del foro Actividad Piñera en Costa Rica, Aportes, Problemas y Soluciones, una reflexión académica, organizado por la Comisión Especial del Consejo Universitario de la UCR. Ella fue por 10 años regidora de la Municipalidad de Huásimo y expuso la problemática ambiental y social que enfrenta la comunidad por el cultivo de la piña. Bueno, el impacto económico es muy directo, digamos, al pequeño productor, al ganadero, exactamente por, uno por la contaminación con agroquímicos de sus productos y el otro por el problema de la mosca en el ganado. La actividad se realizó en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación y se expusieron los resultados de investigaciones realizadas por unidades académicas, programas y centros de investigación de la UCR, en torno a este cultivo y su impacto en el ambiente y las comunidades. Se ha perdido muchísimo la producción local de comida, entonces el Cantón de los Chiles está llevando lo que se come desde otras zonas, siendo una tierra súper rica, que tiene la posibilidad de alimentar, ahí perfectamente podría estarse produciendo lo que la gente necesita para comer. En el foro participaron también representantes del sector piñero, quienes argumentan que la piña se ha convertido en el principal producto agrícola del país, generando el 30% del PIB agrícola. Por otra parte, consideran que los encadenamientos relacionados con la producción de piña generan desarrollo, empleo y riqueza a las zonas más pobres del país. Las intervenciones de este foro serán consideradas en la presentación del nuevo pronunciamiento que prepara el Consejo Universitario de la UCR sobre la actividad piñera en Costa Rica.